¡Grabando! ¡Uuuh! Estoy lleno ¡Qué frío ya, eh! Yo también, se me se calcuda en el cuerpo y... Bueno ¡Grabando! ¡Ponte gafas! ¡Eh! ¡Ponte gafas! ¡Si no vamos a ver nada! ¡Ponte gafas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Por dónde intentamos? ¿Ya no hay más, no? No Vamos a hacer esta Pero es que el sol se da de cara cuando viene Ese es el problema Vamos a lanzar abajo ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay camino! ¡Boloquitos! ¿No lo quieras? ¡Aquí hay! ¡Boloquitos! ¡Boloquitos! Gracias por ver el video.